Hola, ¿cómo están, camaradas? Qué gusto saludarlos. Bueno, seguramente ustedes vieron en la madrugada, nosotros aquí a las 11 de la mañana, esta competencia esperanzadora de México, la plataforma de 10 metros clavados sincronizados para ellas con Orozco y Agundes. La realidad es que el resultado está dentro de lo normal, no nos tendría que sorprender, no es una gran decepción, claro que ellas tenían la capacidad, la experiencia como para haberse colocado entre las medallistas, fueron quinto lugar, que es bueno, bueno a secas, aceptable. Creo que la realidad es que pudieron haber quedado entre el tercer lugar y el sexto, quizás está la plata en un buen día, pero bueno, Orozco reconoce que se equivocó, sobre todo en el cuarto clavado se pasa, hay un par de clavados de ambas que no están en su máxima dimensión y claro, esto acompañado de dos magníficos clavados de las británicas y la irrupción auténticamente de Corea del Norte, nadie las tenía en el radar, primera medalla en la historia para Corea del Norte, no del sur, en esta especialidad de clavados, o sea, en todas las competencias, en todas las especialidades, en toda la historia Corea del Norte no había ganado una sola medalla en los clavados, así es que hay que tener esa consideración para que tengamos el justo equilibrio a la hora de valorar las cosas, porque por ejemplo, le doy la razón al nadador Miguel de Lara, que participó en los 200 metros dorso, su séptimo lugar en el hit eliminatorio parecería poca cosa, sí, el mismo que fue descalificado por la patada de delfín, pero Miguel, a diferencia, por ejemplo, de la tradición, la jerarquía, la inversión, los resultados que traen los clavados históricamente, pues en la natación sabemos que estamos muy rezagados, muy retrasados, y Miguel viene a realizar la tercer mejor marca de su vida, eso es como hay que dimensionarlo, claro, hubiera sido mucho mejor que hubiera establecido la mejor marca de su vida, pero ya nos han platicado también de las condiciones tan especiales que tiene esta alberca, no se están dando muchas marcas, se han dado un par hasta por 5 segundos, que son extraordinarias, pero en general no son unos juegos que en la alberca se espere por la profundidad, solamente 80 centímetros hacia abajo, que se den grandes récords mundiales y olímpicos, entonces Miguel de Lara ha tenido que cerrar sus redes sociales, dice que realmente le afectó mucho, dio algunas explicaciones quizá no pedidas sobre mosquitos y estas cosas que a la gente no le caen bien y de inmediato se le fueron con toda la yugular, hay que poder diferenciar, hay que ser muy muy conocedores o cuando menos echarle un vistazo, pues para poder juzgar, ¿no?, el chico de badminton, el joven Garrido, pues apenas es la primera presentación de México en toda la historia en el badminton y gana un set solamente, eso ya es plausible, ya es algo que se debe reconocer, entonces vamos por disciplinas, ¿no?, ustedes pueden sentirse con razón un poco más decepcionados de que no se haya conseguido, por ejemplo, el podio en los clavados sincronizados de hombres, entonces ahí había más posibilidad y todo es remitirnos a las inercias y a los antecedentes, a la hoja de vida de los dos deportistas mexicanos, en el caso de Orozco y Agunde, sí también había esta sensación, pero no como en los varones de que podían pegarle al podio, sin embargo no se puede considerar tampoco una decepción, sí es cierto que fallaron, sí es cierto que no estuvieron a la altura de su propia capacidad y bueno, por eso terminan en el quinto lugar, bien pudieron alcanzar el bronce, pero pues aquí no es de contar, sino simplemente de resolver en el momento oportuno y tuvieron ese momento de duda, es simplemente un detalle el que puede hacer en un clavado la diferencia entre una medalla a la otra y salir del podio, así es que Orozco que está en sus últimos juegos, veteranaza, reconoce que no estuvo a la altura y bueno, Agunde es un poco más fría, más concentrada. Ahí se los dejo, los leo, cambio y fuera, hay que tener esta capacidad para decir bueno, este estuvo por abajo de las expectativas, este estuvo o ella en las expectativas y estos se volaron las expectativas, como ocurrió con Prisca Witte, donde nadie, ningún periodista, ningún dirigente, quizás solamente su entrenador, ella misma y la familia, podían haber calculado este desempeño, porque Prisca hay que recordar que en Tokio aparece y en su primer combate la eliminan y traía un ranking entre el 14 y el 18 para llegar a estos Juegos Olímpicos, entonces a veces en ciertos deportes, como en el judo, se tienen que acomodar las cosas en un sorteo muy complicado, fue ganando a rivales que tenían mejor ranking que ella, incluso llegando hasta la final, perdiéndola con la eslovena. Pero bueno, también es cierto que traía una medalla panamericana en Chile, una medalla de bronce, Prisca, pero una medalla de bronce en Panamericanos, para nada hace a nadie, sobre todo en esta disciplina, en varias disciplinas, candidato a medalla en un contexto de Juegos Olímpicos. Si estuviéramos hablando del atletismo, pues sí, porque tienes Estados Unidos, que a veces manda, o muchas veces manda el equipo B, en fin, en ciertas disciplinas, sí te dice alguna medalla panamericana, pero en el judo, no, no, no realmente, cuando en un tema continental, pues no están fundamentalmente los padres de esto, que son los asiáticos. Ahí se los dejo, cambio y fuera, un día donde nos quedamos con más derrotas que victorias, ojalá que lo que resta con los clavados y el tiro con arco, levante un poco a la delegación mexicana. Falta también el pentatleta Emiliano Hernández, que trae muy, muy buen currículum para llegar a los Juegos Olímpicos de París. Un abrazo, cambio y fuera.